Música Bienvenidos, espero que estén muy bien En el día les veremos 4 mods para tu Minecraft Halloween 1.17 Y para estos addons te servirán para las plataformas de Minecraft Bedrock y Minecraft Pocket Edition Y estos fueron los 15 primeros comentarios del anterior video Y si quieres ser de los primeros en comentar pues tienes que suscribirte Activa la camanita para que Youtube les notifique cuando suba un nuevo video Y estos addons los estoy trayendo para el día de Halloween que en mi país se festeja hoy Y comenta si en tu país se festeja hoy Y nada, vamos con estos terroríficos mods En el top número 4 tenemos una textura para tu Minecraft Halloween Y cambiarán la textura de la mesa de encantamientos y la mesa de crafteo que la verdad se ve muy chula Y también cambió la textura de la Ender Pearl y el ojo del Ender La verdad se ve muy chula esta textura Porque se relaciona muy bien con el Halloween Igual el portal del End cambiará un buen su textura Y también cambia como el reflejo del sol Que le da una buena vista Lo que más me gustó fue el color del agua Y miren cracks como se ve Se ve como veneno La verdad que fue lo que más me gustó de este addon O mod como ustedes lo digan Pero hay otra cosa que me gustó más Sobre este addon O textura Y es que al poner un mob Aparecerá con cabeza de calabaza Y esto funcionaría con todos los mobs malos Ya sea el esqueleto El zombie El esqueleto Wither Etc Y miren cuando ponemos un Enderman También tendrá cabeza de calabaza No manches Miren como se ve Hola Hasta abre la cabeza Uy Da mucho miedo La verdad que esta textura está muy chula Para que descarguen para su día de Halloween Y nada Vamos con el siguiente mod O mapa En el post numero 3 tenemos Un mapa de terror Y si eres una de esas personas Que quiere jugar un mapa de terror Y recibir un buen susto Este mapa Te lo recomiendo Y este mapa se llamaría Hero Rain Terror Y aquí Te implementan nuevas texturas Y al Hero Rain Y aquí dice las reglas Y aquí tienes que apretar el botón Para iniciar Y bueno Este mapa consiste Que tienes que salir de esta casa Pero tendrás que recoger Unas llaves Para abrir Diferentes puertas Y también Lo malo que estará Hero Rain Bueno La verdad que también Te da un buen susto Te lo recomiendo mucho Si eres de esas personas A mi la verdad Me encanta jugar esto Y es por eso Que lo estoy Subiendo Y bueno Esto sería todo De este mapa de terror Que la verdad Esta muy épico Y sin más que decir Vamos Con el siguiente mapa En el post número 2 Tenemos Otro mapa Terrorífico Pero de verdad Que este mapa Esta más terrorífico Que el otro Se los prometo Y la textura Esta muy épica Tal vez ustedes No escuchen El ruido De este mapa Porque hasta Te de escalofríos La música Que pone Y bueno Este mapa Te estará asustando Muy constantemente Yo por ahorita No No me ha tocado Bueno Eso ya se los dejo A su disposición Y descubranlo Con sus propios ojos Y me faltó De recargar En lo que se trata Este mapa Que tendrás Que encontrar Las llaves Y abrir puertas Y salir De esta casa Bueno Es casi lo mismo Pero más Terrorífico Y sin más que decir Vamos Con el siguiente Mod En el post número 1 Tenemos Decoraciones De Halloween Y este es el mejor Mod De Minecraft P Que he encontrado Bueno De decoraciones Perdóneme Cracks Porque no es Link directo Por Mediafire Es el link Directo Por MSPL Que sería La página Del creador Es que no me dan Permiso Y también Me pueden poner Strike Y bueno Les estaré dejando Un video Como instalarlo Para que tengas Este Grandioso Mod Y bueno Aquí estarían Algunas Decoraciones Por ejemplo Este Fantasma Y también Este chiquito Y hasta Calabazes Chiquitos Y hasta Estos frascos Y hasta Zombies De decoraciones Y bueno Este mod Está muy completo Porque en realidad Tiene Puedes crear Tus mapas De terror O puedes Decorar Tus casas Y bueno También contiene Muchas cosas Muy épicas Por ejemplo Por ejemplo Estas velas O este Que causa Rayos Y lo malo De este mod Que no aparecerá En los Crafteos Tendrás que Tradear Con este Aldeano Y cuando Trades Con él Te tradeará Todas Las Descoraciones Que obtendrás Para decorar Tus Mapas O tus Casas Y lo chido De este Mod Que te Implementará Una Escoba Voladora Y esto Lo estarás Controlando Sin ningún Problema La verdad Que este Este mod Está muy Épico Porque Te implementan Nuevas Decoraciones Y una Escoba Voladora Y bueno Les traje Un pack De mods De Halloween Que está Muy completo Y si quieres Más Adon Seguidos Suscríbete Activa La campanita Y sobre todo Dae que es tu Video Y nos vemos En el próximo Video Chao Chao